Baila en bola Baila en bola La en bola Sí, sí, sí En diario Demuestra lo que sabe Fui Yo, yo, yo Pero ven, prebújame Pregújame Es que no te das Fuera, fuera Ni no es lo que sientes Que quieres conmigo Tus ojos son Miradas Ságrate Y hágate El amor Una vez más Que me comienzas A excitar, tú sabes que Contigo quiero Amanecer una vez más Que no me puedo Controlar la sensación Que tú provocas En mi mente Ya muévete y escítame Y sedúceme y enciéndeme No, oh, mal Ya muévete y escítame Y sedúceme y enciéndeme Y enciéndeme Bailando La conocí La conocí Su cuerpo insinuó el mío Desde que la vi Ojos que matan al día Lo cuerpo Deja que suene la Music Sientamos en acción Bailando Te conocí Te conocí Te conocí Te conocí Tu cuerpo insinuó el mío Desde que la vi Ojos que matan al día Lo cuerpo Te conocí Deja que suene la Music Es el deseo Que me provoca Besar tus labios Es el deseo Que me provoca Sentir tu cuerpo Es el deseo Sentirme sabiaba Enseco Es el deseo Es el deseo El deseo No me dices Na 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 Te dejá con la gana Na 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 Sensual Senso Mira y mira en mi este Déjame bailar Déjame bailar Déjame bailar